Estas imágenes fueron grabadas el sábado en la ciudad deportiva en el partido juveniles que medía a la Unión Deportiva de Lanzarote con el Club Deportivo 35600 de Fuerteventura. Unos hechos que por desgracia no son puntuales y que se repiten casi semanalmente en los diferentes campos de nuestro país. El míster del conjunto rojillo presente en el enfrentamiento siente vergüenza de lo vivido y condena cualquier tipo de actuación violenta en un campo de fútbol. Situación lamentable, situación que no nos gusta ver, que el fútbol es un deporte diferente, un deporte en el que tenemos que competir, pero a partir de que se pita el final del partido todos deberíamos de entender si se ha ganado bien, si se ha perdido también bien y si hemos empatado pues lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir aprendiendo. Hay que aprender a canalizar la frustración. También en este partido juvenil entre Sporting Tías y el PC ocurrió más de lo mismo, pelea multitudinaria entre lecciones de personas, entre los que se mezclan jugadores y aficionados dejando una vez más una imagen bochornosa del fútbol. Se trata de un problema de fondo que implica a todas las partes, a los jugadores, a los entrenadores, a los árbitros, a los padres e incluso también a los medios de comunicación. Por ello es importante buscar alguna solución tajante para que este tipo de imágenes formen parte del pasado y no ensombrezcan el deporte rey de nuestro país.